Hoy nos trasladamos hasta Canatlán para conocerla a ella y a su comida Mi nombre es Tere y el nombre de mi negocio es Tacos Tere en Canatlán, Durango Bienvenidos a Onde Comer Este video es presentado por Gas Imperial, apoyando a la industria restaurantera Bueno, aquí vendemos tacos de barbacoa, caldo de res con arroz Viste ranchero con arroz y frijoles, flautitas, tamales, café de olla Piden mucho el caldo de res, sí, no importando el clima Por ejemplo, clima cálido y como quiera piden el caldo de res Lo que más buscan es el menudo, piden más menudo que otra cosa Bueno, yo creo que a la gente le gusta mi menudo porque más que nada Lo preparo pues sin grasa, entonces yo pienso que por eso piden mucho el menudo Con chile colorado, pozole y pata Yo empecé con tacos de barbacoa primero que nada La barbacoa como es cabeza de res, pues tiene lengua, hay lengua, hay tesos, hay ojo, hay cachete Pero sí pura cabeza de res ¿De cuáles chilaquiles quiere? Hay en chile colorado, dulces y salados O hay en salsa verde, hay chile poblano con tomatillo También tenemos chilaquiles en salsa de tomate La variedad de tamales tenemos de dulce, hay chile colorado pero hay de puerco y de res Y hay pico de gallo con queso y frijoles con chile y queso Las flautas son taquitos dorados de cebrada, nada más de eso hacemos, de pura de cebrada Coctel de fruta también por si no traen mucha hambre o por si quieren nada más comer eso Que a veces ya ve que es un aperitivo nada más Yo siento que mis clientes me estiman mucho porque yo siempre he sido muy amable con ellos Porque yo tengo en mi mente siempre que entre más mejor trate uno al cliente pues el cliente vuelve Pues yo invito a toda la gente que me esté viendo Si el día que quieran venir a comer, a probar mi comida Yo sé que no se van a arrepentir porque pues siempre tratamos de darles el mejor servicio Tacos Tere está ubicado a unos pasos de la normal de Aguilera, en Canatlán Y si los Tacos Tere te gustaron por favor apoya este video Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue Hondo a Comer, nos vemos hasta la próxima Este video fue presentado por Gas Imperial Apoyando a la industria restaurantera Hasta la próxima Gracias.